Pero también ya tenemos en la línea hay que estar pendientes con nuestra primera entrevistada. Se trata de la secretaria técnica del Consejo Consultivo de Finanzas Verdes y directora de Nuevos Mercados de CIF y CAP, Alba Aguilar, con quien vamos a platicar sobre este bono verde que emitió la Secretaría de Hacienda ayer. Es el primer instrumento de este tipo que se lanza a los mercados. Y bueno, pues levantó 750 millones de euros. Estos recursos serán para financiar proyectos sustentables. Alba Aguilar, ¿cómo estás? Mucho gusto y buenas tardes. Buenas tardes, Darío. Mucho gusto. ¿Qué implica que este gobierno, el de López Obrador, esté saliendo a los mercados a colocar este bono verde? ¿Tenemos antecedentes de que se haya colocado papel de este tipo en México? De un bono soberano como este, no. Es el primero en su tipo. Quisiera precisar que no es precisamente un bono verde porque los proyectos que se están financiando no son específicamente para reducir emisiones de gases de efecto invernadero, etcétera, soluciones climáticas, sino es un bono mucho más amplio que tiene una etiqueta sustentable. Y esto quiere decir que el bono soberano sustentable del gobierno general va a atacar diferentes temas que tienen que ver con proyectos sociales, que tienen beneficios sociales, pero también beneficios ambientales. Y bueno, lo que preguntabas, pues tiene una relevancia enorme porque es el primero en su tipo. Hace unos años la Ciudad de México colocó bonos verdes y esos sí fueron bonos verdes que estaban financiando proyectos urbanos, básicamente relacionados con transporte limpio, reducción de emisiones, eficiencia energética, etcétera. Y este bono está alineado a los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU y es el primero en su tipo. Creemos que es una gran noticia, dado que de esta forma el gobierno federal se compromete a dedicar estos recursos a proyectos elegibles y a darle al mercado y a los inversionistas una mayor transparencia en el uso y la aplicación de los recursos. Sí, Alba, buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. ¿Nos podrías comentar sobre la demanda que tuvo este papel entre inversionistas institucionales y quienes tomaron esta emisión? Sí, claro. Pues ellos colocan 750 millones de euros, pero al final reciben una demanda de más de seis veces el monto convocado. Es decir, ellos reciben una demanda de 4 mil 800 millones de euros. Esto quiere decir que hay una demanda creciente por este tipo de papeles que están etiquetados, que llevan una etiqueta de sostenibilidad y que están comprometidos, a lo que mencioné anteriormente, a asignar los recursos a proyectos específicos. Este bono también tiene un plazo de siete años, pero también logra tener una tasa de interés maravillosa donde se paga el cupón más bajo de toda la historia en los bonos de eneuros que ha colocado el gobierno federal. Estamos viendo que ellos también tienen la intención de construir una curva de rendimientos de bonos sostenibles y entonces podríamos ver en los próximos años, tal vez en el siguiente año, pues otro tipo de bono de este tipo, perdón, otro plazo en donde podamos empezar a construir esta curva de rendimientos que ya en los mercados globales pues ya existe y estamos alineándonos a las tendencias internacionales junto con otros países que también han emitido bonos soberanos, como puede ser Holanda, Francia o Chile, ¿no? Alba, ¿cuál es la experiencia que tiene México en la colocación de este tipo de instrumentos, de estos bonos verdes, hacer referencia en que este que nos ocupa no es necesaria o estrictamente un bono verde? Pero sí hemos oído de otras emisiones de empresas privadas que emiten bonos de esta categoría. ¿Tenemos una cultura relativamente nueva en esta materia? Sí, sí, yo diría que sí, tenemos por un lado inversionistas que están cada vez más tratando de hacer inversiones responsables y por tanto tienen mandatos específicos para colocar su capital en cierto tipo de activos que tengan estas etiquetas, ya sea verdes, sociales o sustentables, que sustentables pues es una etiqueta que agrupa a los dos factores, los ambientales y los sociales. Y en México también por el lado de la oferta estamos viendo diferentes emisores que salen al mercado a etiquetar esta deuda y a comprometerse a asignar los recursos que recogen a proyectos específicos que tienen también una clara meta y puede ser tanto la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, cualquier tema que tenga que ver con soluciones climáticas, ya sea de contaminación, de conservación de ecosistemas, etcétera, pero también comprometidos con los temas sociales como puede ser la reducción de la pobreza, atención a ciertas comunidades desprotegidas, elevar los estándares de salud y de bienestar de las poblaciones. Y bueno, este bono del gobierno federal está atendiendo estos temas que están alineados a los objetivos de desarrollo sostenible, que básicamente son estos temas que mencioné mucho más amplio, en donde pues el gobierno se compromete incluso a tener un programa para financiar el desarrollo sostenible, y esto es algo pues muy importante y que vale la pena resaltar porque es la primera vez que el gobierno también se compromete a etiquetar los recursos y a darle seguimiento. Todos los bonos con etiqueta, sabemos, tienen un compromiso de responder a los inversionistas a través de reportes de impacto. Entonces, bueno, pues el gobierno se suma a todos estos emisores que también tenemos en México, emisores bancarios, de banca de desarrollo y también emisiones corporativos que se comprometen al reporte de los impactos y es decir, a darle cuentas al público inversionista de cómo es que se asignan los recursos y cuáles son los impactos positivos que están generando en estos temas, ¿no? Álvanos, ¿podrías comentar específicamente qué proyectos de corte social se estarían financiando con esta emisión? Mira, en el comunicado no especifican los proyectos aún. Creo que ellos lo van a detallar seguramente en los próximos días porque si bien estos instrumentos que tienen etiqueta pues tienen un compromiso de transparencia muy importante, ellos promueven los proyectos que tienen que ver con un plan que trae el gobierno federal, tanto sociales como ambientales y esto debería de estar en el proyecto que se envió para hacer rock show y para poder vender el bono, ¿no? Pero te puedo decir que los objetivos de desarrollo sostenible a los que está alineado este bono y de la misma forma que también se alinea a la Agenda 2030 del gobierno federal, pues nos da un amplio margen, ¿no?, para desarrollar proyectos que tienen que ver con reducción de la pobreza, como yo decía, elevar los niveles de bienestar en muchas de las comunidades y lugares desprotegidos y que seguramente ha mapeado el gobierno. Lo interesante también de este tema es que es este marco de referencia bajo el cual él va a financiar estos proyectos también fue pues avalado y certificado por algunos de los expertos en la materia. En el caso de este marco de referencia del gobierno federal, lo avala Biggio Eiris, que es pues una agencia global experta en temas ambientales y sociales y también lo avala la ONU, el programa de las Naciones Unidas, en donde pues ellos también tuvieron una participación importante. Nosotros esperamos ver nuevos reportes alrededor de esto porque, como te decía, pues parte del tema y de la novedad es pues la transparencia en el uso de los recursos y esto lo vamos a recibir. ¿Quiénes son los inversionistas? ¿Quiénes compran este papel en el caso concreto de estos 750 millones de euros? Mira, se anuncia mucho más de 260 inversionistas globales. Eso también es una nota exitosa porque además de lograr una tasa histórica muy baja para colocar en euros, también logran una dispersión muy importante, muy interesante de inversionistas institucionales globales. De esos 260 inversionistas, ellos identifican que hay más de 70 inversionistas que son inversionistas nuevos y esto es justamente por el bono, por el tipo de bono, ¿no? Tenemos claro que en el mercado global hay mucho más inversionistas cada vez logrando mandatos específicos de temas CSG, de temas ambientales, sociales, y estos son los inversionistas nuevos que están comprando el bono. Pues Salva Aguilar, secretaria técnica del Consejo Constructivo de Finanzas Verdes y directora de nuevos mercados de CIF y CAP. Muchas gracias por estos minutos, muchas gracias por compartir estas reflexiones con nuestros amigos del auditorio. No, gracias a ustedes, gracias por la invitación. Hasta pronto.